Bueno, ha convocado el BOC a otra marcha. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles y el sábado 2 de diciembre en Olanchito. En Lloro. En Lloro, en el departamento de Lloro a las 8 de la mañana. El 2 de diciembre han convocado del bloque de oposición ciudadana. En Lloro, en Olanchito. Marcha por Honduras a las 8 de la mañana en el sector de Olanchito. De hecho, Luteca fue grande. Mire, mire, las marchas, la gente va a ir concurriendo. Las marchas, pero las marchas, ya hemos visto lo que ha pasado en... Aquí en la capital, ahí en Choluteca, en el occidente, en Santa Rosa de Copán. Las marchas en Venezuela no representaron nada. Al menos que sean genuinas, como la de las antorchas al inicio acá, que esas fueron, lo recordábamos hace unos minutos, las que trajeron a Maxi. Estas marchas comenzaron, pero no se sabe cómo terminan. Y después fueron políticas. No, no, no se sabe cómo terminan. Esta de las antorchas, de la... No, por lo que le digo, porque, mire, es que aquí estamos, nosotros los hondureños, y lo que no queremos es inmiscrirlos en ninguna de estas cosas, que nos hace difíciles. Mire, ¿qué dice el oficialismo sobre estas marchas? Que no llega nadie. Que no llega nadie. Que son vacíos. Les ponen el video, dicen que es montaje, que no fue gente. Minimizan. Entonces, es una lucha política del sector oficialista con los sectores que se han organizado en el pueblo. Entonces, que siguen marchando. Que siguen marchando. Son más despacíficas. Que han sido, gracias a Dios, todo ha transcurrido con normalidad. El pueblo ya no puede seguirse confrontando, ni de un lado, ni de otro. Y lo hemos dicho, todos tenemos derecho a favor o en contra de salir a marchar. En HCH promovemos los consensos. En HCH promovemos que no haya diferencias entre hondureños. Venimos, acercamos a una temporada de Navidad. Navidad es compartir y no repartir puñetazos. Entonces, hay que calmarse. Hay que calmarse. Hay que calmarse. Pero como todo el mundo tiene derecho a opinar, entonces a veces hay que tolerar todas las opiniones, aunque usted no las comparta. No, yo repito, yo voy a defender mucho el derecho que tenemos como ciudadanos. De salir a ejercerlo a las calles, si usted así lo considera. Y obviamente, nos agrada que hasta ahora las marchas han transcurrido con total normalidad. Y esto, ojalá se siga respetando. Entonces, la marcha es en Olanchito. En Olanchito. Largo. Va largo. Largo. Para el departamento de Lloro va la marcha. Ya estuvieron en el occidente, en el sur, en el centro. Sí, aquí en la capital. Y allá sería, ¿dónde? Pues el norte. En Olanchito. Sí, en Olanchito. Y es el norte. Siempre. Eso es parte de la zona norte. Bueno, 8 o 40 minutos. Son 5 ya las que van. No, 4. Copán. Ah, es que en Tegucí llevan 2. No en Tegucí o la viduna. No, 2. Llevan 2. 2 en Tegucigalpa. La segunda que hicieron fue más grande que la primera. Pero sí, llevan 2 en Tegucigalpa, por eso es la quinta. 2 en Tegucigalpa. 1 en Copán. Copán. En Oluteca. Y esta que se va a amparar a Olanchito. Bueno. Bueno, vamos ahora con Arnold Burgos, porque las acciones de los fiscales interinos están amparadas en derecho. Y las nuevas autoridades del Ministerio Público deben ejercer su investidura. Ahora, da a conocer una exfiscal de derechos humanos, Sandra Ponce. Vamos con usted, Arnold.